Nos dijeron, y lo hemos dicho, y lo mantenemos, que este virus tiene mayor impacto en personas mayores. Es así. Los índices de mortalidad son mucho más altos en personas mayores. Para entendernos, una persona de menos de 30-35 años tiene una probabilidad de morirse inferior al 0,1, 0,2, 0,3%. Una persona de más de 80 años, en el otro extremo de la vida, tiene una probabilidad de morir con una enfermedad grave por COVID que se acerca casi al 12, 14 o 16% en la mortalidad global. Y en concreto, en este grupo, en los casos más graves, la probabilidad de morir más de 80 años es prácticamente del 50%. Es lo que llamamos el índice de letalidad. Pero siempre, 80% suele ser gente que no tiene este tipo de complicaciones, pero hay siempre un 20% de formas graves. Graves no significa acabar en la UCI intubado y ventilado. Esto es posible y, de hecho, hay muchos pacientes así, pero grave también significa ingresar en el hospital por una neumonía. Pueden ser personas jóvenes, personas jóvenes enfermas o personas jóvenes sanas. Siempre habrá alguien, y el porcentaje es pequeño, pero cada uno tiene nombre, apellidos y familia, que pueda tener una enfermedad grave estando previamente sano. En esta infección sucede exactamente lo mismo.